No quiero verte más Segura de la Lorena Que te va a llorar No quiero verte más Que te va a llorar Como a ti lo quise a nadie en este mundo Si te digo otra cosa yo te miento Que locura es la vida, vida mía Como duele el adiós de este momento No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien Digo a Dios y decirte que me duele Hoy más que nunca te encuentras en mi mente Digo a Dios y es que ya yo no puedo Como quisiera estar contigo eternamente No quiero verte más No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Vaya juguito No quiero verte más No quiero verte más, que te vaya bien Como duele el avión en ese momento Pero que te vaya bien mujer No quiero verte más Que te vaya bien Tanto en sufrir, tanto llorar Pero que de tu cariño Yo no quiero nada mujer No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien Oye, si te quise no lo miento Pero ya te pide mujer No quiero verte más Que te vaya bien Que te vaya bonito Pero que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más No quiero verte más